Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia. Desde Estados Unidos presentamos la devoción matutina para adultos. Abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! Un lindo miércoles para ti. Te saluda Merari Medina. El devocional para el día de hoy se titula Los Más Pequeños. A cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiera en lo profundo del mar. Mateo 18.6 La sentencia que aplica este versículo es de las más aterradoras que encontramos en la Biblia, dicha además en el contexto del Nuevo Testamento. Nos hace pensar en la gravedad de la ofensa. ¿Qué significa hacer tropezar a uno de estos pequeños o pequeñitos, según Marcos? El verbo original griego es escandalizo, que significa poner un obstáculo para que otro tropiece o invitar al pecado a alguien para que caiga. Existen diversas interpretaciones sobre quiénes son estos pequeños. Hay comentaristas que ven aquí los jóvenes en la fe, los que acaban de aceptar a Jesús. Otros lo entienden como los humildes, pobres, desvalidos o marginados. También hay quienes interpretan que se trata de menores, es decir, niños. La verdad es que el pasaje puede referirse a cualquiera de los grupos mencionados, pues es natural que Jesús salga en defensa de los débiles, que estando en una situación de desventaja, puede ser víctimas de depravadores que actúan para sacar provecho de los indefensos. Como Jesús acaba de tomar a un niño para ilustrar su mensaje, pensemos en el texto aplicado a los niños. Son desgraciadamente muy comunes los casos de abuso sexual o físico, siendo muchos desconocidos, pues los niños tienden a guardarlo en secreto por miedo. El problema no tiene fronteras ni niveles sociales y los riesgos son serios. A corto plazo, la víctima puede sufrir conflictos emocionales, escaso rendimiento escolar, problemas para relacionarse o estrés postraumático y a largo plazo, depresión, ansiedad, uso de alcohol y drogas, delincuencia o conductas de riesgo. Hay además un efecto muy común en quienes han sido víctimas del abuso infantil. La autoestima deficiente, una búsqueda reciente en la base de datos EBSCO, ha arrojado 749 estudios científicos que relacionan el abuso y los problemas de autoestima en la última década. Esto excluye artículos de divulgación, ensayos o comentarios y se limita a publicaciones profesionales. El señor condena toda acción de violencia, sexo o privación de lo necesario a los niños. Quienes de pequeños fueron víctimas de estas situaciones tienden a sentirse culpables e inferiores, pero ellos ni tienen culpa ni responsabilidad por esas acciones malvadas. De hecho, Dios tiene un cariño especial por ellos y desea que nos sufran. Tanto si has sido víctima como si no, haz tuyas las palabras del salmista. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y protección es su verdad. Te envío con mucho cariño, fuertes abrazos tototes y lluvias de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!